Pese al brote de la mortal influenza, no todos han realizado una labor de prevención en sus instituciones. La Dirección Regional de Educación aún no tiene definido qué hará para evitar un contagio masivo en los centros educativos. Por lo pronto, el Director Regional de Educación, José Brito, dijo que vienen haciendo coordinaciones con la Dirección Regional de Salud para inmunizar a los estudiantes de la región. Mire, Consejo Regional ya aprobó, inclusive, parte de una ordenanza en lo que efectivamente incluye ya estos temas. Nosotros estamos sumamente preocupados. El día de mañana la Dirección Regional de Educación ya está generando la directiva regional respecto efectivamente al cuidado, a preservar la salud de nuestros estudiantes, de nuestros niños, por dos temas esenciales. El friaje, que está bastante fuerte y pronunciado en esta época, pero también la gripe de influenza, que ya está cobrando algunas víctimas y todo lo demás. Entonces, a nosotros como educación nos corresponde anticiparnos, hacer conocer a nuestra población, a nuestros niños, las conductas adecuadas, todos tendientes a preservar la salud. ¿El Presidente de la Directiva no se está contemplando la suspensión de clases por ahora? Respecto a ello, no. También señaló que los directores de los diferentes colegios de la región son autónomos para suspender las clases si tienen la propagación del virus en sus planteles. Sugirió que para evitar las enfermedades respiratorias se retrasen los horarios de ingreso. Los directores son autónomos en este aspecto, porque contempla la directiva de que si es cierto hay situaciones de emergencia, hay situaciones climatológicas, hay situaciones de repente de temperaturas bajas, lluvias pronunciadas, o de repente alguna situación de prevención que pueda haber respecto a sismos y otras, incendios y otras, ya contempla la directiva. Entonces los directores de las instituciones educativas quedan facultados para organizar o reorganizar su horario y los inicios de labores y todo lo demás. De otro lado, en el primer día del logro académico, la Dirección Regional de Educación entregó material para la reproducción de clases en formato audiovisual a diferentes instituciones educativas. ¡Gracias!